Mucho mime, ¿verdad? Mira para allá. Y la lancha, mira las lanchas allá. Los bellos paisajes de Pensilvania. Está bueno porque hay gripe para cocinar. Ya hecha, pero para acá hay que venir como a las 6 de la mañana. ¿Verdad? Si, si tú quieres ese. Mira las lanchas, chica. Mira ese. Tienes esos bellos paisajes para allá, para que lo disfruten. Las lanchas. Las chicas aquí, las lanchas. Este es el grill que me gustó. Para acá venimos a cocinar. Mira, aquí está el grill. Para venir a cocinar. Ahí está la parrilla. Lo que hay que traerle el carbón y ya. Y esto qué es. Miren esos bellos paisajes, chicas. Disfrúteselo. Mañana venimos para acá a cocinar. Y hay mesa también. Mira. Tú no ibas a grabar. Hola, chicas. Aquí paseando. Disfrutando de estos bellos paisajes. Para que ustedes también lo disfruten. Y suscríbase a Iris Gómez en tu cocina y más. Y favor de compartirlos si les encantan estos bellos paisajes acá en Persilvania. Miren qué belleza. Este lago está hermoso. Para allá a la distancia hay mucha gente también. Para acá. Ya yo les grabé un videíto por ahí. Miren esos bellos paisajes. Qué precioso. Aquí viene la gente a disfrutarla. A pasarla bien. A cocinar. Espero que le encante. Por allá están las lanchas. Este parque es grandote, grandote. Miren para allá. Mira allí. Tú puedes poner la marca. Allí. En este. Hay dos más. Que papá. Tú tienes la de esto. Para amarrarlo. Mira aquí. Miren. Miren aquí voy a poner una marca. Miren aquí voy a poner una marca. Aquí puedo poner una marca aquí. Miren chicas. Y otra hamaca. 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 Amaca. Aquí bien chévere. Miren. En este árbol pongo una hamaca. Y a coger fresquito. Aquí pongo una. Aquí pongo una. La mía. Y la de pa acá. cocinamos. Y ya. Cocinamos allí. Cocinamos en esa parrilla. Pero hay que venir temprano. Porque esto se llena. Ahí están los zafacones. Están los grills. Están las mesas. Y ya. A pasarla bien. Un rato. Acá están los parques. El parqueo. Y allá está esa bella vista. Para qué más. Para qué más. Yo le digo a mi esposo. Que hay que venir temprano. Para coger el grill. Porque. Para allá hay grill. Pero también. Si uno quiere. Puede traer el grill también. Y a cocinar. Se ha dicho. Y ahí se pueden bañar. Pueden pasear en lancha. En el yasquil. Y pasarle un bello día. Yo creo que aquí cierran a las seis. Oíste. Yo creo que ya a las seis. Cierran. De seis a siete. Yo le digo a mi esposo. O las chicas. Que hay que venir temprano. Para el parque. Para cocinar. Porque temprano. Uno disfruta todo el día. Y la pasa bien. Pero las lanchas. Espero que se suscriban. Chicas bellas. Que la. Que la. Estén pasando hoy. Sabadito bien. Con toda su gente hermosa. Espero que compartan. Mis contenidos. Y espero que le encanten. Estos contenidos. Que le estoy haciendo. Que lo disfruten. Por esto. Es rumbo de Pensilvania. Miren. Que belleza de lago. Para disfrutar. Con su gente. Con su familia. Este lago está hermoso. Me encantó. Que vamos a cocinar mañana. Jodos y hamburgues. Jodos y hamburgues. Jodos y hamburgues. Vamos a cocinar. Jodos y hamburgues. Mira. Yo tengo mazorca de maíz. También allí. Oíste. Mazorca de maíz. Yo tengo. ¿Qué pasa? Allá va la lancha, miren. Allá hay otra lancha. Allá hay otra lancha. Lugares para pasear, para disfrutar. El que esté cerca por aquí, de este lago, vengasen a disfrutar. Miren qué bello. Bueno, chicas, las dejo por aquí. Será hasta la próxima, hasta el próximo video. Espero que lo hayan disfrutado, que les encante. Por favor, de dejar su manita arriba. Y muchos besos de Dios me los bendiga. Nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.